Hace muchos años me invitaron a celebrar por primera vez una ceremonia de luz y de amor y compromiso para una pareja de esposos. Se acababan de casar al civil y a la iglesia, pero deseaban una ceremonia o un ritual que involucrara de manera dinámica y viva a cada uno de sus familiares y amigos. Y así se hizo. Es como tuve contacto con esta hermosa experiencia y te contaré el día de hoy paso a paso en qué consiste. ¡Comenzamos! Una ceremonia de luz es una forma sencilla en que la nueva pareja involucra a cada uno de los invitados sin excepción a participar. Se vuelven testigos vivos del compromiso de la nueva pareja de esposos. Consta de varias etapas, desde la toma de conciencia, la unión de las tribus, el intercambio de los votos, el intercambio de regalos especiales y significativos de los novios, unión de la pareja con la bendición de sus padres, el desprendimiento de la familia de origen y la formación del nuevo clano familia. La luz que representa la tolerancia, paciencia, amor incondicional y sobre todo la capacidad para resolver sus conflictos. Para terminar, con la presencia amorosa de todos como testigos vivos. El intercambio será encendido de la misma manera, recordándoles que la luz de este día los va a acompañar hasta su último momento. Rodrigo, porque hable a la materia, a la gente de Rodrigo, con mucho cuidado los caballeros, se toman de las manos. ya no son dos ya no son dos queridos son uno solo lo que le afecta a uno le afecta al otro lo que hace feliz a uno le da felicidad al otro a partir del instante estarán cuidándose mutuamente la responsabilidad de la gestión de esta relación no depende de uno y de los dos al mismo tiempo la sensación es indescriptible te comprometes te unes convives compartes preparar una ceremonia de luz para la vida de una pareja también trae beneficios a tu vida te permite darte cuenta que estás renovando tus votos de amor con la vida y con Dios no quedan lo digo ya a la serie apagan sus velas individuales esas ya no son importantes uno solo el estudio que se lo llevan les va a recordar que cuando tengan dificultades pueden acudir a Dios cuando alguno de ustedes quiera hablar con el otro y sea algo importante o delicado y tal vez incómodo enciendan el estudio y se da la señal para su pareja de que hay algo importante que tienen que decir nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.